El exalcalde de Metapán, Juan Umaña Zamayoa, prófugo de la justicia salvadoreña desde abril del año pasado y acusado de lavado de dinero, volvió a aparecer a través de un video publicado en su cuenta de Facebook. En él agradeció el apoyo de la población que votó por el PCN para mantenerlo en la administración del municipio de Metapán. Hemos sido un consejo unido y lo seguiremos haciendo, pues yo ya no soy parte del consejo, pero estaré siempre aquí, acompañándolos a ellos, trabajando a la parte de ellos de igual manera como si fuera el alcance. Zamayoa también envía un mensaje a los contendientes de los otros partidos políticos que van a formar parte del consejo plural. Que lleguen con una mentalidad mala, con una mentalidad positiva y que lleguen de verdad a trabajar, no a interrumpir el trabajo que nosotros tenemos haciendo desde hace 12 años.